Bueno, esto es un trabajo que se está haciendo en conjunto con Gamuzzi, desde acá de la localidad y junto con Bariloche, viene el personal de Bariloche a bajar el caño que la tapada, debido a la lluvia y el paso de la máquina, se ha ido bajando, entonces el nivel de terreno. Entonces para lo que es el municipio era mucho el costo en lo que es relleno para poder volver a la normalidad, lo que era la calle, entonces bueno, a la buena voluntad de Gamuzzi, un buen trabajo que vamos a hacer acá con el tema de que ellos van a bajar la cañería arrancando de unos 30 centímetros a 90, allá donde termina la cañería, nosotros vamos a poder gastar también menos relleno para lo que es la calle. La problemática era que cada vez que llovía y eso y se pasaba la máquina, lamentablemente la máquina no podía pasar porque teníamos el caño ahí sobre flor de piel. Aproximadamente unos 300 metros de lo que se va a bajar la cañería, más hay que volver a hacer lo que es el servicio, hay que cortar, bajar y lo que es Gamuzzi vuelve a habilitar el servicio de vuelta en lo más anteposible, que van a ser, yo calculo, y desde el día martes tenemos estipulado que para el viernes, jueves, viernes, ya tiene que estar todo listo acá, lo que es el trabajo. Municipalidad de Villa Langostura